¡Suscríbete al canal! Si hablamos de perfecto, hablamos de Dios Esto es Colón, tierra linda de oportunidades Esto es Colón, a pesar de las adversidades Esto es Colón, cuna de grandes deportistas Esto es Colón, donde nacen los grandes artistas Soy de Colón y como orgullo vengo A transmitirte algo positivo Nueva generación, caminemos juntos Es un llamado, vente conmigo